Hola Hola, en este vídeo voy a explicaros el funcionamiento del corazón, es decir, el ciclo cardíaco. Para ello voy a utilizar un esquema muy personal del corazón, el que tenéis aquí representado, en el que se muestran las dos partes del corazón, el corazón derecho, que es el que recoge la sangre de la circulación sistémica y la envía a la circulación pulmonar, y el lado izquierdo, que es el que recoge la sangre desde los pulmones y lo envía a la circulación sistémica. En los dos casos, en su sistema de doble cámara, tenemos las aurículas y los ventrículos. La aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Como veis, he representado más grueso las paredes del ventrículo izquierdo, ya que su contracción va a ejercer una presión mucho más elevada para enviar la sangre a toda la circulación sistémica, es decir, a todo el organismo, que la que necesita ejercer el ventrículo derecho para enviar la sangre a los pulmones que están cercanos al corazón. Aparte de esto, aquí podemos ver todo el sistema de venas y arterias conectados con el corazón. Tenemos por un lado las venas cava inferior y vena cava superior, que son las que introducen la sangre en la aurícula derecha, y las venas pulmonares derechas o venas pulmonares izquierdas, que introducen la sangre en la aurícula izquierda. Y por otro lado, tenemos las arterias que sacan la sangre desde el corazón. Aquí estaría representada la arteria pulmonar, la gran arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho, aunque en realidad luego nos aparecería por aquí. Y la aorta, que es la arteria que va a sacar la sangre del ventrículo izquierdo y que después la va a distribuir por la circulación sistémica. También tenemos representadas las válvulas. Existen las válvulas auriculoventriculares, que son las que separan las aurículas de los ventrículos. Estas válvulas se caracterizan por tener un sistema de membranas en forma de levas o compuertas que cuando están abiertas permiten el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos y que se van a cerrar una vez que los ventrículos están llenos de sangre. Como he querido representar aquí, estas levas, estas membranas, están unidas a través de lo que se denominan cuerdas tendinosas a las paredes de los ventrículos. Estas protuberancias de las paredes se llaman músculos papilares y son las zonas de conexión entre estas compuertas con las paredes del ventrículo. Son muy importantes ya que cuando los ventrículos estén llenos de sangre y las válvulas se ciernen, al contraerse los ventrículos para expulsar la sangre por las arterias, esta conexión directa con el ventrículo va a impedir que la válvula se abriese en la otra dirección y que la sangre volviese a entrar a las aurículas. Y por último tenemos las válvulas que mantienen aislados los ventrículos de las arterias hasta el momento en el que se tengan que abrir, que son las válvulas semilunares, estas y estas. Estas válvulas se abrirán cuando aumente mucho la presión en los ventrículos, la sangre saldrá a través de estas arterias y las válvulas se cerrarán de nuevo cuando aumente la presión en el interior de las arterias y al intentar retroceder hacia el ventrículo se cerrarían las válvulas. Entonces, para explicar cómo funciona el corazón, voy a utilizar las gráficas de presión, de volumen y el electrocardiograma. Le presentaremos aquí la gráfica de volumen. Un mínimo de unos 50 mililitros y un máximo de 135. Esto sería el volumen medido en mililitros. Y la gráfica de presión. La presión medida en milímetros de mercurio. Y vamos a poner un máximo de unos 120 milímetros de mercurio de presión. Como sabéis, el ciclo cardíaco tiene dos fases. Diástole, que es la relajación del corazón, y sístole, que es la contracción. Tanto las aurículas como los ventrículos tienen esas dos fases. Existe la sístole y la diástole auricular, y la sístole y la diástole ventricular. Pero nosotros vamos a hacer referencia constantemente a esas fases referidas a los ventrículos, y en concreto al ventrículo izquierdo. Es decir, estas gráficas con estas cantidades de presión y de volumen están haciendo referencia al ventrículo izquierdo. En el derecho ocurren los mismos eventos, pero en unas presiones inferiores. Vamos a comenzar el ciclo por la diástole. La diástole ventricular. En un primer momento, cuando el corazón está relajado, y ahora voy a representarlo el corazón así de una forma un poco más romántica, tenemos las válvulas AV abiertas, y la sangre está pasando por las venas a las aurículas, y está fluyendo de forma pasiva a los ventrículos. En este momento, por tanto, podemos poner que los ventrículos se van llenando. La siguiente fase que ocurre es la contracción de las aurículas. La contracción de las aurículas se va a representar en el electrocardiograma como la curva P del electrocardiograma. Esta curva P representa despolarización auricular. Una vez que las aurículas se despolarizan, se contraen. Y al contraerse, vamos a dibujar aquí las aurículas contraídas. Esta deformación representa que se están contrayendo y al contraerse terminan de llenar los ventrículos por las válvulas AV. Es decir, en el momento en el que hay esta despolarización auricular, se contraen las aurículas y se completa el llenado de los ventrículos. Durante la diástole ventricular está ocurriendo, por tanto, la sístole auricular. En cuanto a la presión, la presión era baja en el ventrículo y en este momento hay un ligero aumento de la presión. El llenado completo de los ventrículos lo que va a ocasionar es el cierre de las válvulas. En este momento tendríamos el cierre de las válvulas AV. Eso va a coincidir, además, con la despolarización en los ventrículos, que es la onda QRS del electrocardiograma. Esto es la despolarización ventricular. La despolarización que se inició en las aurículas ha llegado ya hasta los ventrículos y, por tanto, esto se traduce como la contracción del músculo ventricular, que representamos con estas pistas. Por tanto, en este momento tenemos... Estaban cerradas las válvulas, no lo he puesto aquí, pero aquí tendríamos un cierre de las válvulas AV, aquí sería el cierre de la válvula V, por lo tanto, no hay cambio en el volumen del ventrículo, están cerradas las AV, pero también están cerradas las hemilunares. Se produce la contracción del ventrículo porque se está despolarizando la contracción y esto va a provocar un aumento importante, un aumento importante de la presión. En este periodo en el que aumenta la presión y no hay cambio de volumen, a este periodo o a esta fase se le llama contracción isovolumétrica. Por supuesto, la contracción isovolumétrica ya entra dentro de lo que sería la sístole. La contracción isovolumétrica va a provocar la apertura, en este momento, en el que hay aumento de presión sin cambio de volumen, se va a provocar la apertura de las válvulas semilunares, es decir, la válvula aórtica porque estamos hablando del ventrículo izquierdo. La apertura de las válvulas semilunares, bueno, vamos a representar aquí, están cerradas las AV, pero se abren las semilunares y permiten la salida de sangre de los ventrículos. Aquí estamos todavía en contracción ventricular, de manera que ahora tenemos el vaciado del ventrículo. En cuanto a las presiones, todavía hay un aumento, un poco más aumento, bueno, hasta los 120 de presión en el ventrículo debido a que estamos concluyendo la fase de contracción y una vez que termina esa contracción, la presión va a comenzar a caer. Va a comenzar a caer. Esta fase en la que se han vaciado los ventrículos dentro de la sístole y posterior a la apertura de la válvula semilunares se conoce como fase de eyección. Eyección o vaciado del ventrículo. La caída de presión y el vaciado completo del ventrículo va a provocar el cierre, en este momento se va a cerrar la válvula aórtica o válvula semilunar. En el momento en el que se cierra la válvula semilunar, en ese momento, obviamente ya se ha vaciado completamente el ventrículo y tendríamos otra fase en la que no hay cambio de volumen porque las válvulas se han cerrado. Voy a pintar este último corazón en el que tengo cerradas las a V y cerradas las aórticas. entonces el corazón se está relajando estamos bajando la presión pero no hay cambio de volumen en este momento corazón relajado válvulas cerradas tenemos la fase de relajación isovolumétrica esta fase de relajación isovolumétrica va a terminar o va a provocar la apertura de las válvulas a V la apertura de las válvulas a V va a iniciar de nuevo el llenado estamos otra vez en esta fase estaríamos otra vez en la fase de diástole relajación completa del corazón con las válvulas abiertas en la que se va a producir este llenado pasivo del corazón por lo tanto estos dos corazones de aquí estarían representando la sístole y este corazón que está dentro de la relajación isovolumétrica en el que está cayendo la presión y no hay cambio de volumen pertenecería ya a la diástole esto sería diástole temprana o relajación isovolumétrica esto sería diástole más tardía contracción auricular que es la diástole ventricular tardía tres fases en la diástole y la sístole incluiría esta contracción isovolumétrica acordaros que este corazón representa la contracción isovolumétrica sin cambio de volumen y la fase de eyección que estarían dentro de la sístole nos falta por concluir el electrocardiograma con la última curva de electrocardiograma bueno aquí me ha quedado un poco curvo que sería esta fase de aquí la curva T del electrocardiograma es el evento eléctrico que representa la repolarización del ventrículo como veis esa repolarización del ventrículo coincide con la relajación del ventrículo que se inicia con la relajación isovolumétrica por lo tanto para concluir es muy importante que tengamos claro la sucesión de las fases la diástole y la sístole ventricular y sobre todo que sepamos en qué momento se producen los cierres y aperturas de las válvulas y como esto va acompañado de los cambios de presión y los cambios de volumen del corazón espero que os haya quedado claro de todas maneras toda esta información la repasaremos en clase con una serie de actividades y lo completaremos con la descripción de los eventos eléctricos de las células marcapasos que son las que promueven realmente este proceso de contracción y relajación del corazón si tenéis alguna duda o comentario que hacer no dudéis en hacerlo a través de mi canal de youtube un saludo